Randy a Rosarena, le estamos buscando un nombre a esta sesión, Randy, si yo te preguntara algún nombre, pues ya sabes que es, que nombre le pondría Randy a Rosarena, la sesión de Randy a Rosarena Ah, me gusta, me gusta, pero vamos a arrancar por el fútbol, Cristiano o Messi Cristiano, el mejor de todos los tiempos ¿Por qué, por qué? Porque mira, el fútbol se trata de meter goles, nadie en la historia ha metido más goles que Cristiano Y también asistencia, y el hombre, en los momentos que necesita el equipo, siempre aparece, como Randy No es como Messi, tú dices que Messi, uuuh Messi es un gran futbolista, para mí también tiene su mérito, respeto, pero mi equipo siempre, cuando yo estoy perdiendo 1 a 0, 2 a 0 Necesito tres goles en un partido, ahí está Cristiano Mira, ¿de dónde nace el gusto por el fútbol? No, mi papá era futbolista, pero en Cuba pude jugar fútbol, fue mi primer deporte y amo el fútbol ¿Qué posición? Delantero, siempre metiendo goles ¿Qué jugador te gustaba en esa época? ¿Cristiano igual? No, no, me gustaba Ronaldo Nacerio Lima, el de Brasil Y después Cristiano Ronaldo ¡Qué bien! ¿Se mira fútbol en Cuba? Sí, 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 más que el béisbol, el béisbol lo prohíben Buen dato ese, mira, voy con otras preguntas, ¿playa o piscina? Playa ¿Prefieres el día o la noche? El día, porque de noche siempre pasan las cosas malas Ajá, ¿salsa o reggaetón? Reggaetón ¿Qué te gusta el reggaetón? Las canciones Recomiéndame una Escucha... De Bad Bunny Efecto ¿Te atreves a bailar eso? Claro Dame una demostración, a ti no te da pena Tengo que sentir la canción Ok, bueno, la vamos a buscar, mira ¿Cuántos tatuajes tienes? No sé, ni a veces se me ven Mira, dame tres canciones en tu playlist que tengas, que tú vayas escuchando, que constantemente estás escuchando ahorita en tu carro o X Efecto, de Bad Bunny Titi me preguntó a veces Y Mbappé de Ladio Carrión Signo Zodiacal Pizzi Mira, ¿te gusta gente de esa zona? Sí ¿Tú vas a dar dos canciones? Mira, La Gozadera Yo no sé, no, no, no Eso no te lo han enseñado todavía, ¿verdad? En la disco sí bailo Ah, ¿baila en la disco? ¿Alguna canción? No sé la que pongan Ok, está bueno eso Mira, ¿Bad Bunny o Farruko? Bad Bunny ¿Chakira o Karol G? Karol G ¿Te parece bien Karol G? Sí, es que están bien las dos Voy con dos americanas ¿Dualipa o Miley Cyrus? Granderos Arena Mira, ¿te gustan películas o series? Películas a veces Recomiéndame a veces ¿No te gusta mucho ver televisión a veces? No, no Solo me la paso más en el teléfono Y a veces veo mis videitos ahí y ya ¿Y te gusta jugar esto? ¿Play, ese tipo de cosas? A veces ¿Qué juego? Fútbol ¿No has jugado a béisbol? ¿No le aparezcas tú mismo? Es interesante Tú mismo jugando siendo tú mismo Pero le pusieron un aparatico ahí Al Playstation Que no puedo controlar los picheos Tú pediste música Bueno, aquí está mi chico Tú pediste música, aquí está Ahora baila, pues Ahora baila Con la disco Mira ¿Tacos o enchiladas? Tacos Bueno, esto te lo pregunté Me saltaste para otro lado ¿América o Chivas? Real Madrid Voy con dos damas más J-Lo o Ana de Armas Senelia Pinedo ¿Cuál es tu jugador favorito? Randy, antes de llegar a este negocio ¿Cuál era tu jugador favorito? Randy, Randy Rosarena ¿Tú vas a ti a todas, todas? Claro ¿Tu mejor amigo? Mi mejor amigo Randy ¿Cuántos hijos tienes? Tres ¿Tienes una actriz favorita? Sí ¿Cuál? ¿Actriz? ¿Actriz? Este que se parece a mí El Cazador de Vampiro Blades Puede ser Blade Ese Ese Ok Y mira Comida favorita ¿Qué te gusta comer? Yo Esto es lo que me caiga bien la barriga Me lo como ¿Tú no estás con cuento? Todo Mira y lo último Oscar de León o Rubén Blades Oscar de León Ah me gusta Baila salsa Bueno ya tú dijiste que bailabas de todo un poco Pero hay que ponerlo en la disco Porque aquí no baila Esto se va a poner bueno Michelle ven para acá Vamos a traer a Michelle para acá ¿Messi o Cristiano? Messi indudablemente el mejor del mundo ¿Qué piensas? Que Cristiano es el mejor Pero si Messi superó a Cristiano por muchísimos juegos buenos en goles en Europa No Nadie mete más goles que Cristiano Ronaldo De historia ¿Qué prefieres tú? ¿Ganar la Copa del Mundo o la Eurocopa? La Copa del Mundo Y todavía no la ha ganado Así que Messi es el mejor No, no por eso Mira, mira, mira No por eso Porque Yo vi el Mundial Ajá Y Messi no lo ganó solo No, pero nadie gana un juego solo Nadie gana un juego solo Es más Cristiano es un delantero Messi ni siquiera es un delantero natural Bueno, pero es que acuérdate que Randy era delantero Cuando jugaba fútbol Cristiano es el mejor Es el mejor ¿Tienes camisa? Porque se extiende ¿Tienes camisa del Real Madrid? Sí Con Cristiano atrás Puesto en la espalda Ojo El nombre Firmada Ah, firmada y todo Ah, no, imagínate Pero no Yo creo que Messi es bueno Bueno, muy bueno Muy bueno Pero Cristiano En los momentos difíciles Que es cuando el equipo lo necesita Siempre está Siempre Aquí se verá que la pusimos difícil Porque él tiene la camisa Cristiano firmada Nosotros no tenemos nada de Messi firmado Messi para mí es un animal Pero Cristiano es un animal Y un poquito Preséntanos un día Cristiano Para que no firme la camisa Pero igualito Mi favorito es Messi Si no tú eres fanática Cristiano Pero tú no tienes Messi por dentro Porque viene en Argentina Messi Messi lover Uh, y Cristiano Como es bonito Y es así bien Así mete su pose Ya entendemos Ya entendemos No, pero está bien Si nos presentas a Cristiano No nos ponemos bravos Déjame conocerlo primero Gracias Randy Gracias, gracias, gracias Era de lo nuestro Gracias, gracias Gracias, gracias